Teodoro, muy buenos días y buenos días a todo el auditorio de Irradia Noticias Morelos. Pues el contexto en juego me lleva al terreno de la rebatinga. Sí, efectivamente, esta es una semana, la semana más mexicana en nuestro país, pues por el inicio de los festejos, precisamente por el inicio del movimiento de independencia, ya por 1810 se cumplirán los 213 aniversarios, 213 años del inicio de esto, pero en esta semana, por lo que ya vimos, por lo que nos han dejado los últimos días, bueno, pues vendrá una semana donde todo mundo diga viva México. En el sector oficial y concretamente el equipo ejecutivo estatal, pues se trata de mover las piezas, toda vez que ya quedó de manera oficial, aun cuando el señor Marcelo Ebrard, pues haya puesto lo que haya puesto y que hoy en la tarde, noche, se sabrá cuál es su posición. Pues de manera oficial, la señora Claudia Sheinbaum, pues ya es la titular de la defensa de la 4T. Pero a nivel estatal, bueno, pues se estaban esperando precisamente los movimientos en la cancha política y de las posiciones en las cuales guardan muchos que ahora, pues se portan el uniforme de Morena, aunque han portado otros uniformes de otros institutos políticos. Y esta semana será, pues previo a los festejos patrios, pues simple y sencillamente para ubicarse, reuniones, movimientos, enlaces, jugadas de pared, etcétera. Y bajo ese pretexto y sobre todo con el liderazgo del ícono del fútbol nacional, pues seguirán haciendo de la suya sin tener efectividad para el equipo ciudadano. No me iba a México anticipado, sí, como han sido precisamente los movimientos de la mayoría de los morenistas que no hacen nada más que hacer como que trabajan porque hacen como que les pagan y ahí va a quedar a la deriva muchos asuntos pendientes. Sí, se entiende que ahora el señor Cuauhtémoc Blanco Bravo pretende ir a buscar la titularidad en esa candidatura para ser jefe de gobierno de la ciudad de México. Pues yo creo que ya estaba tardando, ha tenido la oportunidad de dejar bien claras las cosas aquí, retirarse, pero no. No, él pretende llevar a Guasco Molino, ojalá se lleve a toda su gente también y allá ponga en su alineación a gente verdaderamente inepta e irresponsable que al Estado de Morelos nos ha dejado de la patada. Veremos, van a ver ustedes que toda esta semana nadie se mueve para cumplir con lo que tiene que cumplir, van a quedar muchas cosas pendientes y quien entre a sustituirlo vaya que tendrá un serio compromiso que ojalá, ojalá y lo pueda sacar adelante. Por lo pronto, pues digamos, viva México en este pleno lunes, aun cuando faltan algunos días para poder gritar con propiedad y con fuerza, viva México. Para todos ustedes mis mejores deseos de que esta semana sea muy productiva, se despide Jorge Alberto Vega. ¡Gracias!